en mexiquillo aquí en durango en donde ustedes pueden venir a conocer el jardín de piedras que es una experiencia única si te quieres sentir en la luna esta es su oportunidad porque es muy similar el jardín de piedras a la superficie de la luna hay piedras de 7 8 metros de altura ustedes lo pueden ver está increíble para que vengan con toda su familia y les platico un poquito de la historia y es que se dice que estas piedras se formaron con lava es lava petrificada así que si ustedes quieren venir a conocer y disfrutar de esta experiencia visiten mexiquillo aquí en pueblo nuevo durango muy cerca del jardín de piedras que pudimos conocer están las famosísimas cascadas de mexiquillo este sí es el emblema de mexiquillo ustedes quieren disfrutar de una bonita cascada les recomiendo que las visiten está como a 5 minutos si pueden conseguir alguien que los lleve y los guíe para que tengan el mejor lugar están increíbles bueno ahorita nosotros venimos en temporada de diciembre a pasar la navidad aquí en mexiquillo pero nos comenta noel que cuando hay más agua las rocas que se ven por allá abajo no se alcanzan a apreciar de tanta agua que corre en esta cascada y pues bueno esas fechas es junio julio y agosto si ustedes quieren planear un viaje pues les recomendamos esas fechas ya que está más verde hay muchas actividades hay tirolesa puedes pasear a caballos rentar cuatrimotos y en fin hay antojitos elotes tostitos de todo si tú quieres pasar una experiencia increíble visita también las cascadas de mexiquillo y a disfrutar